La mañana de este lunes, desde las 8 horas, desde Ojo Caliente se trasladaron más de 70 familias a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, para exigir el pago del recurso de más de un millón y medio de pesos para la construcción de cuartos adicionales, liderados por Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, representante de Fundación Manos Salvadoras, quien declaró que desde el mes de enero del presente año se presentó la documentación necesaria para que la población más vulnerable de dicho municipio pudiera participar en el programa de vivienda digna que tiene la Sedatu. A pesar de que el recurso y dichas obras fueron autorizados por Ángel Islava Tamayo, director del Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONAPO, el recurso no se ha entregado y ya está en Zacatecas. No queremos pensar que ese dinero se desvió para otros fines, pues a los beneficiarios les surge la habitación. Queremos la intervención de Jaime Santoyo, secretario general de Gobierno, para darle seriedad a las cosas, reiteró Rivera Rodríguez, luego de permanecer más de tres horas en este paro de las instalaciones de la Sedatu. Nosotros representamos a una fundación que se llama Manos Salvadoras, del municipio de Ojo Cali. Hemos venido trabajando con la gente más pobre de ahí de nuestro municipio porque entendemos que hay un programa de vivienda digna. Desde el mes de enero empezamos a ir con la gente porque nuestra labor es altruista, 100%. Entonces, corrimos todos los trámites aquí en la Sedatu y hubo un compromiso del señor delegado federal, Rolando Garza, de entregarnos nuestras viviendas el día 15 de agosto. Y seguimos, venimos aquí a una comisión. Compromiso, desde abril estamos hablando con él. Y entonces hace caso omiso. Sí, 77 familias, pero eso representa alrededor de más de 100 familias de Ojo Caliente. Y ahorita con la temporada de lluvias, pues ya las necesitamos. También con el señor Islava Tamayo, que es el director general de FONAPO. Y entonces ya él autorizó las 77 recámaras adicionales. Se supone que ese recurso ya está en Zacatecas. Entonces no queremos pensar otra cosa, que ese dinero esté abajo del colchón. Sí, con el delegado o con el secretario general de gobierno. O sea, pedimos la intervención del secretario general de gobierno para darle seriedad a las cosas. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.